Se vienen cambios grandes, cambios brutales que van a cambiar completamente el crisol como lo conocemos hoy día Y es que Bungie está dispuesto a reiniciar el crisol con tal de mantener un orden, entre comillas un orden Porque para ellos el orden es un pinche caos O en otras palabras, lo que dice no suele ser tan efectivo en muchas de las ocasiones Pero lo importante en este video es que conozcas que va a cambiar, como te va a afectar y que armas te va a convenir usar Pongan mucha atención porque en serio van a cambiar la salud de los guardianes, el daño de las armas Quiere priorizar puras armas primarias y darle algo de protagonismo a las armas secundarias Y van a bufear las escopetas y las fusiones en tema de daño para tener un crisol totalmente renovado, dice Bungie claro Por lo cual debes poner muchísima atención y compartir el video para que todos se enteren de esto Y si no has visto la primera parte de los cambios masivos de Destiny 2 Te dejo el video fijado en los comentarios y aquí arriba en una tarjeta Para que no te pierdas de nada, recuerda todos estos cambios el 5 de marzo Bien, empecemos, el equipo de PvP nos menciona que habrá cambios en armas excepcionales, habilidades y generación de munición especial Hacen hincapié en que el sandbox actual de Crisol presenta una serie de problemas Lo que mencionamos hoy representa un ajuste grande y macro diseñado para comenzar a resolver varias de estas preocupaciones Y que estos no serán todos los ajustes ya que esperan más cambios en el futuro Ahora, estos problemas que tenemos hoy día afectan a jugadores de todo tipo de nivel de habilidad Desde veteranos con más de 2000 horas de experiencia a nuevas luces Por lo cual es importante resolverlo lo mejor que podamos Identifiquemos nuestras metas 1. Ayudar a los jugadores a comprender con claridad la secuencia de eventos que los lleva a la muerte Para que puedan aprender y mejorar 2. Alterar el sandbox de armas para que corresponda con la habilidad Ya que a día de hoy existe alta recompensa con poco riesgo Y 3. Incentivar a los jugadores a que consigan el dominio de armas de munición principal Chicos, esto significa que Bungie va con todo con el tema del jaque mate Ya que con esto quieren reestructurar todo el Crisol Y es que quieren que tengamos la capacidad de comprender lo que pasa desde el punto de vista de una muerte Ya que cada vez es más común que los jugadores sufran una muerte tan rápido Que no es posible reaccionar ni hacer nada Y muchas veces pasan demasiadas cosas al mismo tiempo Lo que dificulta entender qué carajos te mató Y sí, es verdad, es un caos, a mí me ha pasado Te asomas un milisegundo y estás hecho mierda Y no por un headshot de un sniper Sino por cualquier otra cosa que no tiene sentido Barra muerte de los arquitectos, ¿verdad Bungie? Y ahora nos dicen, cuando un jugador no consigue reconocer que lo derrotó Crea una situación en la que siente que no podrá haber hecho nada Lo que dificulta su capacidad de aprender para hacerlo mejorar la próxima vez Es como decir, ¿sabes qué? Me rindo No entiendo ni madres, no tiene sentido este juego Por otra parte, el promedio de habilidad de nuestros jugadores subió durante los años Pero el sandbox de armas no creció al mismo ritmo Por ejemplo, hoy son muchos más los jugadores que pueden alcanzar el tiempo de baja óptimo Con subfusiles, hacer disparos rápidos con cañones de mano O cambiar de armas rápido con terminadeseos En gran parte esto se debe a que se dio cierta flexibilidad a muchas armas primarias Para que los jugadores pudieran usarlas y sacarle su máximo potencial Por ejemplo, las armas con mayor retribución Como los subfusiles de precisión o los cañones de mano agresivo Solo requieren 67% de impactos críticos Para conseguir un tiempo de baja óptimo Y terminadeseos, por ejemplo, permite cambiar el arco Y terminar con un disparo al cuerpo con un cañón de mano Así que los jugadores pueden cometer errores Y seguir beneficiándose de todo el poder sin ningún riesgo Y es que eso es cierto Realmente una build donde consta de arco y cañón de mano Es un dolor de huevos En especial los cazadores con pantalones de la suerte O cañones de mano que se desenfundan en retroverguiza Simplemente te daban un tiro con arco Y te remataban con un cañón de mano de 120 rondas por minuto Lo cual obviamente es una reverenda mamada Y bueno que Bonji se dé cuenta de esto Tarde como siempre Pero bueno ahí están En fin, otra consecuencia es que a los jugadores nuevos Les cuesta más encontrar su lugar en un juego En el que muchos veteranos tienen un dominio casi completo De los estilos de juego existentes Lo que aumenta las fricciones a la hora de renovar La lista de jugadores en crisol En verdad se están esmerando mucho en mantener a los New Light Pero si pasa Cuando entra alguien nuevo Realmente le dan un pinche levantón Porque no entiende ni madres Y por último En los niveles superiores Aspectos como el alto daño de los disparos al cuerpo La puntería asistida generosa El temblor del arma principal Y los bajos requisitos Para infligir impactos críticos Contribuyen a la sensación de que en general No vale la pena tomarse el tiempo De mejorar la habilidad con las armas principales A ver si saben que la puntería asistida Es generosa ¿Por qué no la bajan? Obviamente se refieren a mando Ya que en el video anterior Cuando yo mencioné los snipers Y que el nerf era bastante raro Mucha gente me mencionó Que en consolas se utilizan un montón Que en ese tipo de plataformas Hay muchísimos snipers Y claro Lo entiendo Tienen toda la razón Al final del día Un sniper se ve muy beneficiado Por un mando Así que si tú eres de los que usan mando en PC No te emociones tanto Porque realmente tienes una puntería asistida Muy generosa Por parte de Bungie Pero bueno ¿Qué podemos decir? Si mencionamos que la bajen La gente de consola se va a enojar Si decidimos que la mantengan igual La gente de PC va a decir No me emparejen con gente de consola Y parece una pinche bola de nieve Lo único que podemos concluir Es que no deberían combinar La gente de PC Con la gente de consola Pero al final en PC Versus PC Hay gente que usa mando como input Lo cual también no tiene sentido Pero bueno Que mejor que ustedes Me dejen sus comentarios Que opinan sobre este tema En conclusión chicos Bungie dice que el sandbox Es un desmadre Que no está equilibrado Y que la gente que sabe manejar el sandbox Y entiende el juego Va a tener más beneficio Que la gente que no entiende Destiny 2 Y aunque sea buen jugador Si no entiende Destiny 2 Perderán más partidas Que los que ya controlan O entienden el sandbox Es por esa razón Que quieren mantener Las armas principales Como armas competitivas Y lo que harán Es que las armas principales Sean altamente letales Rápidas Y en general También muy flexibles Lo cual veremos más adelante Y te va a sorprender Pero primero hablemos De la salud del jugador Y es que resulta Que la salud Aumentará 30 puntos En el crisol base O sea literalmente En todos los modos de juego Excepto Caos Impulso Y control Hackemate Haciendo que los jugadores Pasen de 70 de vida Que tenemos hoy día A 100 de vida Reitero esto El 5 de marzo Y entre un 116 Y 130 de escudo Dependiendo de la resistencia En otras palabras Cuando tú tengas Por ejemplo 100 de resistencia Tendrías 130 de escudo Más 100 de vida Tendrías 230 de vida total A día de hoy Solo podemos llegar a 200 Por lo cual la resistencia Si ya era importante Va a ser aún más importante Haciendo que los cazadores Se vean afectados Porque es difícil Tener buena resistencia Obviamente los titanes Salen beneficiados Porque casi todos los titanes O por regla general Tienen 100 de resistencia Para spamear el escudo Y bueno Los hechiceros Van de 60 hacia arriba Ahora Una suposición Si tú tienes 60 de resistencia Probablemente tengas un escudo De 116 puntos Y cuando vayas llegando A 90 A 100 Vas a ir alcanzando El número 130 La vida ya se va a quedar En 100 de salud Además recuerden Que entre más resistencia También tenemos Menos retroceso En las armas Ahora Hablemos de la recuperación De las habilidades Van a añadir Una penalización Del 15% A la recuperación Del mili Granadas Y habilidad de clase Solo en crisol Y van a añadir Una penalización Del 20% A la recuperación De super Solo en crisol Bastantito interesante Para el tema De la super Y bueno El mili cargado Ya se verá Mencionar que obviamente Todos estos cambios Van directamente A todos los modos De juego Pruebas de Osiris Competitivo Todos los 3 contra 3 Que existan Control Etcétera Etcétera Estos cambios No se van a implementar En caos Impulso Ni control Jaquemate Solo para dejarlo En claro Ahora Hablemos sobre Los daños de habilidad Para compensar El aumento De la salud De los jugadores Y la menos disponibilidad Hicimos varios ajustes Generales En el daño Cuerpo a cuerpo Y el de la super Esto para conservar Dice bungee La memoria muscular En cada momento Y cumplir con Nuestras reglas Generales La mayoría de la super Mata con un solo golpe Y la mayoría de los milis Con dos Así que la super Le van a aumentar El daño base En un 31% Al mili El daño base Un 16% Y las granadas En un 16% Reitero Este aumento Se debe al aumento De vida Si lo sé Parece que no tiene Mucho sentido Pero bueno Hay que irse adaptando A la situación Y es que tú te preguntarás Oye Zahid ¿Qué va a pasar con las armas Si es que va a subir la vida? ¿Necesitaremos más disparos Para matar? Bueno no se preocupen También tenemos un apartado De arquetipo De armas principales Y es que para mantener Los mismos índices De tiempo de bajas Y para dar más énfasis A la precisión Aumentarán el daño Por impacto crítico De todas las armas principales Excepto los arcos También reducirán el flinch Que inflingen los cañones de mano Entre otras vertientes En el caso de los pulsos Los automáticos Las pistolas Y los fusiles de explorador Se les va a aumentar El daño por impacto crítico En un 14% En los cañones de mano Van a aumentar el daño Por impacto crítico En un 10% Y van a reducir el daño Por disparo al cuerpo En un 5% Tenemos ahora sí Un tipo nerf real A los cañones de mano El primero Durante muchísimo tiempo La verdad Que es sorprendente Y es que aunque parezca Un buff El daño crítico Va un poco de la mano Con la nueva vida De los guardianes Pero bueno Al final del día Estos cambios Es para darle énfasis A la precisión O sea Que tengas más recompensa Por tener mejor precisión Por ende Con cualquier cañón De 120 rondas Que suele matar De 2 taps Y un body Ya no va a ser así Esto claro Si te pones 100 de resistencia Ya que los cañones De 120 Ahora en vez de hacer 80 crítico Van a ser 88 Si das 2 taps Son 176 Más el body De 50 226 Pero si tienes No sé 40 o 50 de resistencia Seguro si te van a matar Pero al menos El tiro al cuerpo Se mantiene No lo van a subir Se va a quedar en 50 Por eso menciono Que los tiros de precisión Van a ser aún más importantes En el caso de los arcos Bueno les van a bajar En este caso Van a reducirles El daño base En un 15% A los arcos Ya se verá En la práctica Reitero A ver que tal funcionan Los arcos Pero con el nerf Del video pasado Que mencionamos Más la reducción de daño Suena bastante bien Y en el caso De los subfusiles Van a aumentar El daño crítico Por impacto En un 12,5% Y reducir el daño Por disparo Al cuerpo En un 3% Ya que a día de hoy Sabemos que son Muy opresivos No tienen mucho riesgo Y esa la cabeza O al cuerpo Te beneficia Así que el time to kill Supongo que será el mismo Mientras hagas daño crítico Obtengas cronucent Por lo que ya podríamos decir Que tenemos un nerf A los subfusiles Y olvidé mencionar Que además Los cañones de mano Van a reducir el flinch Inflingido A los jugadores Por impacto De un proyectil En 12,5% Y el daño De carga explosiva En un 10% Esto significa Chicos Que da igual Que cañón de mano Utilices Da igual Que no tenga Carga explosiva El flinch Va a ser menor Punto importante Otro nerf A los cañones de mano Y estos cambios Chicos Son para cualquier arquetipo Da igual La subfamilia A que me refiero Cañón de mano Es en general Los de 120 Los de 140 Los de 180 Subfusiles Lo mismo Agresivos Armazón de disparos Rápido Da igual Literalmente lo mencionan De forma general Lo mismo con pulsos AR Pistolitas Scouts No lo dividen por subfamilia Sino simplemente es general Y en conclusión Como podemos ver Los disparos de precisión Son lo más importante Dar tiros al cuerpo Te va a penalizar Vas a hacer menos daño Haciendo que las reglas Del juego cambien Y esto nos lleva A la siguiente pregunta Solo vamos a usar Puras primarias O que chingados Que pasa con la munición especial Snipers Escopetas Etcétera Bueno pues toca Entrar a este tema Ya que es muy importante Entender que te conviene Si llevar Subfusil Cañón de mano O pistolita O continuar con tu Confiable escopeta Sniper O lo que sea Ya que el 5 de marzo Conseguir munición especial Será muy diferente Bueno algo parecido Jaque mate Si es que lo jugaste Primero que nada Todas las partidas Empezaremos Con munición especial Suficiente Para dos bajas Con el arma Que tu elijas Cuando tu te acabes Estas dos balas Para obtener más munición especial Tendrás que llenar Un medidor de munición Como ya lo vimos Con anterioridad El cual se va llenando Por bajas Asistencias U objetivos Para llenar esta barrita Debes obtener 100 puntos Cuando tu consigas Estos 100 puntos O llenes la barrita Te dará de nuevo La suficiente munición Para hacer dos bajas Así lo mencionan Yo entiendo Que te van a dar dos balas Creo que en los fusiones Dan una Pero bueno No dicen nada Sobre los fusiones Ahora Como vamos a saber Cuantos chingados puntos Vamos a obtener Por hacer bajas Por capturar O simplemente por morir O hacer asistencias Bueno esto lo dividen En ciertos modos de juego Por ejemplo En eliminación O dominio Que en este caso Dominio es para pruebas Dos iris Hacer una baja Te da 38 puntos Hacer una asistencia Te da 16 puntos Las muertes Te dan 16 puntos Estoy un poco confundido Se supone que la muerte Es cuando te matan La asistencia Es cuando ayudas a matar Y la baja Es cuando matas a alguien En fin La obtención de munición pesada Te da 10 puntos Entonces en teoría Hacer tres bajas En eliminación Nos estaría dando Munición especial O hacer dos bajas Y dos asistencias Nos daría también Munición especial Ya que si lo sumas Sobrepasas el número De puntos Que sería 100 Igual tú siempre tendrás Tu barrita En el fit de la izquierda Para que veas Cuanto te falta Ya que probablemente No nos vamos a acordar De Ah ok Una baja en eliminación Me da 38 O sea Es muy raro Que te acuerdes de esto Pero si es importante saber Que al menos en eliminación Y dominio Hacer tres bajas Te va a dar munición Si o si Y por qué lo digo Bueno Porque por ejemplo En modos 3 contra 3 Como supervivencia Enfrentamiento Barra escaramuza Y cuenta regresiva Las bajas Nos dan 26 puntos Entonces necesitamos Cuatro bajas En estos modos Para obtener munición Las asistencias Igual son menores 12 puntos Y las muertes 11 puntos Aquí no va a contar Agarrar munición pesada Y bien por ejemplo Si tú juegas Disputa Las bajas Te darán 30 puntos Y en el caso De cuenta regresiva Cargar la bomba Te da 20 puntos Desactivar bomba 40 puntos Y detonar una bomba 70 puntos Y ahora Detalles importantes Las bajas Con armas de munición especial Y de munición pesada No otorgan puntos Para el progreso De munición especial Asimismo salirse del mapa Quitará progreso De munición especial Igual No se suelta munición especial Al morir Y no se pierde Munición especial obtenida Cuando se derrota O revive un jugador Como mencioné La munición Se queda contigo Hasta que te la termines La munición especial obtenida Se mantendrá De una ronda A la siguiente Esto muy importante Si tú no usas Tus dos balas de snipers Y luego acumulas Otras dos Bueno tendrás cuatro Las cuales tendrás Hasta que te las acabes Y cambiar De un arma doble De munición principal A un arma de munición especial Reiniciará el progreso De munición especial Así que cuidado con esto Si vas con munición especial Será mejor que te mantengas así Al menos que sea necesario cambiar Y esto nos lleva Chicos A una pequeña fuga Si se dan cuenta Con todas estas reglas Y cambios A Bonchi se le escapó La opción De que todos los jugadores Van a empezar usando snipers Escopetas Fusiones Y cuando se acaben sus balas ¿Qué creen que va a pasar? Van a utilizar Doble primaria Así es Sentido común Va a pasar 100% Ya que todos iniciamos Con munición especial Y seguramente a muchos Les va a convenir Usar doble primaria Es que en verdad Las primarias son muy buenas Y ahora que Bonchi Les quiere dar más protagonismo Pues suena más rentable Y tentador Dejar de usar especial Cuando te la termines Lo que debería hacer Bonchi Para evitar esto Es bloquear el armamento Como era en pruebas de los nueve Era bastante efectivo Empiezas Se bloquea el armamento Y a la chingada Pero bueno Lamentablemente No lo van a hacer Y bueno Nos dice Bonchi Que para compensar El aumento de salud Y en parte La reducción De la disponibilidad Van a aumentar El daño base De varias armas De munición especial ¿Y cuáles crees Que van a aumentar? Sí Las de siempre Escopetas Y fusiones Así como el rastreo En un 20% ¿Qué mamada es esa? En verdad Quiero creer Que es por compensar El aumento de salud Y que realmente No van a hacer Un cagadero Ese 20% extra Ya que al final del día Recordemos que la vida Simplemente sube 30 puntos Y justificar Los 30 puntos De vida extra Con un 20% De aumento En el daño De escopetas Y fusiones No tiene sentido Y perdón chicos Que a veces critique O diga cosas Que no tienen sentido Pero ya saben Cómo es Bungie No todos sus cambios Son efectivos En conclusión Te va a competir Muchísimo más Usar escopetas Fusiones O hasta rastreo Que usar un sniper Después de tanto nerf Son la mejor opción Además las pistolitas También las veo Bastante bien No las tocaron No las hicieron Ni madres Obviamente les aumentaron El daño crítico Como a todas las armas Pero no hay ninguna cosa Que afecte su rentabilidad Y esto nos lleva Chicos A hablar De otros buff A excepcionales Cuidado con esto Ya que hablando De pistolitas Van a aumentar El daño De predecesor El arma De Halo En un 20% En crisol Obviamente Así que tenganlo En cuenta En el caso De Rino del Diablo Que como sabes En jaque mate Es la reina Para reventar Van a reducir El daño Del rayo Cargado Contra jugadores En un 15% León Guerrero Van a reducir El daño Contra jugadores En un 20% Muy bien La verdad es que Un spam brutal Carmesí Reducir el temblor Infligido a los jugadores Por impacto En un 17,5% Menos flinch Cuando te disparen Con carmesí Y simetría Aumentan el daño De revolución Contra jugadores En crisol En un 16% Y para terminar Algo que quiero destacar La resistencia Chicos Va a ser muy importante En crisol Ya no puede ser Un hunter Con 20 de resistencia Bueno La ventaja es que son Escurridizos Pero es mejor Siempre ir con 60 Hacia arriba Hechicero 60 para arriba Titán es bueno Les favorece Tener resistencia Todos van con 100 Es mejor ser titán Y cazadores Pues bueno Les deseo lo mejor ¿Y por qué menciono esto? Pues bueno Como pudiste concluir Tienes más escudo Si tienes la resistencia a tope Y además nos dicen Que gracias al aumento De salud Será más difícil Matar con granadas De proximidad A guardianes Con resistencia alta Y ese como puedes observar El lanzagranadas De munición pesada Le van a reducir El daño de detonación En un 5% Y a las ametralladoras Les van a aumentar El daño base En un 20% A mi realmente Me gustan mucho Tocará hablar un video Sobre construcciones De armadura Estadísticas Así que deja un like Si te interesa conocer Cuál va a ser el nuevo orden Así que te invito A que me sigas por Twitch El 5 de marzo Estaremos probando todo Y que te suscribas Para que estés pendiente De todos los cambios Ya que subiré varios videos Para que mejores tu rendimiento Y tengas lo mejor De lo mejor Para reventar Y bueno Si te gustó el video No olvides compartirlo Súper importante Que todo mundo se entere De lo que va a pasar Y de lo que nos espera Este 5 de marzo Y dejar un like Si te ayudó el video Y si llegaste al final Deja un emoji De tornado y rayos Porque esto va a ser Un maldito caos Yo con gusto Te daré un corazón Por llegar hasta este punto En verdad Muchas gracias Y bueno Dicho eso Y sin nada más Por agregar Nos vemos En el siguiente video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!